Esta canción va dedicada a mi único amor, Princesa Peach Peach, mi amor, ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Oh, beat Jess Oh, beat Jess Oh, beat Jess Bitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa, bitch, sé que mía serás Y te sabré tomar Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, bitches Oh, bitches Oh, 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 oh Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa, bitch, sé que mía serás Y te sabré enamor Oh, bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, bitches, oh, bitches Oh, 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 oh Oh, 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 oh